Existen historias bíblicas que literalmente marcan poderosos precedentes y nos elevan a vivir estándares de vidas espirituales mucho más altos y mucho más elevados que los que hasta el tiempo actual como cristianos, usted y yo, hayamos podido estar viviendo. La Biblia dice que en un momento determinado se concertaron tres reyes en medio de la tierra de Israel, Josafat, Joram y el rey de Edom. La Biblia dice que entraron a un terreno desértico con la intención de pelear contra su enemigo. La Biblia dice que mientras ellos se movían en medio del desierto, se le agotó el agua, el pavor, el miedo, la incertidumbre. Comenzó a carrear sobre sus vidas, estaban turbados. Sin embargo, se levantó el rey llamado Josafat y preguntó si en medio de ese desierto y en medio de ese ambiente se encontraba un profeta. Alguien le dijo que sí, que Eliseo estaba en medio de aquel lugar. Aquel rey se levantó y dijo, este tendrá palabra de Dios para nosotros. La Biblia dice que cuando ellos llegaron donde el profeta Eliseo, el profeta Eliseo estableció una palabra de esperanza para con sus vidas. Lo primero que él le dijo, aunque están en medio de un desierto, aunque el ambiente es hostil, aunque tienen dificultades, así les dice el Señor. Caben zanja, preparen el ambiente, tomen el pico, tomen la pala, tomen los utensilios que tengan que usar y comiencen a preparar un lugar para almacenar el agua, un lugar para almacenar la bendición. Porque ciertamente, aunque no vean viento, aunque no vean chuvia, aunque físicamente no se vea nada, así ha dicho el Señor, este valle se va a llenar de agua, este valle se va a llenar de bendición. Y yo quiero utilizar esta palabra para hablarle al Espíritu y hablarle al corazón de una mujer y de un hombre que en medio de la guerra se le han agotado los recursos. Personas que salieron a librar las batallas del Señor, pero han estado atravesando un desierto y en medio del desierto no se ve bendición, no se ve agua, no se ve finanza, no se ve salud. Yo te vine a decir de parte del Señor en este momento, vamos, coma el pico, toma la pala, toma cualquier instrumentaria que tengas que utilizar y comienza a preparar el ambiente porque hay una bendición que Dios va a desatar sobre tu vida. Él no se va a quedar con los brazos cruzados mientras usted sale a pelear las batallas que son de Él. Aunque estés en medio de un desierto, aunque todo el mundo esté diciendo, esa mujer se va a morir, ese hombre se va a morir, el Señor en este día vino a activar tu fe y lo primero que te dice, no vas a ver físicamente nada, no vas a sentir viento, no vas a sentir que nadie sale a bendecirte, pero así te dice el Señor, prepárame un lugar, prepárame zanja, prepárame un almacén para la manifestación de bendición que voy a establecer sobre tu vida. La Biblia dice que ellos obedecieron a la voz de Dios, cavaron zanja, cavaron cisterna para el agua que iba a venir sobre sus vidas y yo vine a profetizar de parte de Dios. En este día yo vine como el profeta Eliseo a decirte, no te vas a morir en ese desierto, a decirte ese desierto, esa guerra, esa batalla que estás atravesando no es para muerte, es para que Dios exhiba su brazo de poder sobre tu vida. Muchos de los enemigos de Israel, en el momento que Dios envió la bendición, se confundieron, dijeron aquellas aguas no son aguas, son sangre, Israel se ha matado uno a otro y Dios no solamente te va a bendecir, Él va a traer confusión sobre tus enemigos. La gente que dijo, ella no va a salir de ese desierto, la gente que dijo, esa mujer irá de mal en peor, ellos serán avergonzados porque ciertamente la bendición que Dios va a traer a tu vida será tan grande que va a traer confusión sobre tus enemigos. En este día el Señor te dice solamente créeme a mí, cavar zanja, prepara la despensa, prepara el ambiente en medio de tu casa. Si estás anhelando un hijo, el Señor te dice cómprate la cuna porque el milagro viene de camino. El Señor te dice en este día, yo me voy a ocupar de lo tuyo por causa de que tú te has ocupado de lo mío.